En la feria artesanal también hay espacio para la belleza, con una técnica de depilación con hilo para cejas y rostro que tiene su origen en la India y Antigua Persia. Depilación de cejas con hilo que sale del raíz y dura mucho más tiempo y en dos o tres años y la depilación se queda indefinida y no vuelven a salir los vellos. Cuando uno se lo depila con hilo y no te cae el párpado y no te maltrata el piel y igualmente es una técnica de la India, es muy antigua, traemos de allá para que usted lo utilice, no le den miedo porque es una técnica mejor que puedo hacer para depilación de cejas con hilo y más adelante se quedan definidas y no necesitan depilar. Y se quedan muy bonitas y los vellos salen del raíz. En los países asiáticos y del Medio Oriente es el método de depilación de cejas más popular, mientras que en Colombia aún las mujeres no se atreven mucho con él. La depilación con hilo pues en mi país todavía no es muy conocida, pero ya se está practicando cada día más porque es mejor, para mi parecer es mejor que la cera ya que el vello dura mucho más tiempo en salir. La depilación con hilo he oído de ella, pero me parece que debe ser supremamente dolorosa y sobre todo para gente que tenga muchas cejas. Hoy en la feria artesanal me atreví con los artesanos de la India a explorar esta bonita técnica. En lo personal no dolió, es rápido, sencillo y lo mejor, dura de 15 a 20 días, así que mujeres aprovechar y depilarnos en esta feria artesanal. ¡Gracias!